Yo no comprendo por qué ando sin rumbo Y por la noche no puedo dormir La gente dice que no tan extraño Es una luz que sale de mí Es verdad que yo me siento raro Hace tiempo no me siento así Desde el día que sentí tus labios Ese algo creció en mí Yo no sé lo que me está pasando Sé que tú me has de sentir Será que me estoy enamorando Creía que era tarde para mí Es que estoy sintiendo sentimientos nuevos Hace tiempo no me siento así Te quiero llamar por teléfono Y cuando sueño solo pienso en ti No puedo esperarte este momento Para besarte otra vez Me siento como un niño de tu escuela Cuando quiero por primera vez Es que estoy sintiendo sentimientos nuevos Hace tiempo no me siento así Te quiero llamar siempre por teléfono Y cuando sueño solo pienso en ti No puedo esperar este momento Para besarte otra vez Me siento como un niño de tu escuela Cuando quieren por primera vez Me estoy enamorando otra vez Me estoy enamorando otra vez Me estoy enamorando otra vez Me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando La gente dice que me no te extraño Y sé muy bien que de ti Me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando Será que me está gustando Mami ¿Qué será lo que estoy sintiendo? ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Qué rico! Me estoy enamorando Y cuando veo esas fotos Mami ¡Uy! Me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando No puedo esperar ni un momento más Te necesito a mi lado Me estoy enamorando Me estoy enamorando Siento una cosita en mi corazón Creo que estoy enamorando Enamorado 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 Estoy enamorado 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 Estoy enamorado 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 Enamorado, enamorado, estoy enamorado ¿Qué será lo que está pasando? Que tengo un deseo de besar tus labios Enamorado, 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 estoy enamorado Estar enamorado es lo más lindo que el Señor ha creado Enamorado, 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 estoy enamorado Hace tiempo no me siento así, me está gustando y me encuentro feliz Tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Y un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemando el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño, gozante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Seré en lo callado, discreto, la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiendo de al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni pelos, lo mío es sincero, como un amor No tengo que andar presumiendo de al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tus labios ¡Vamos! Amor, lo mío es amor Seré en lo callado, discreto, la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiendo de al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni pelos, lo mío es sincero, como un amor No tengo que andar presumiendo de al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Amor, lo mío es 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 amor Amor, 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 amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Amor, amor, amor No puedes decir que te he olvidado Y no podrás decir que no te amé Salsa me estoy enamorado Me extraño tus caricias y tu querer Tú me encargaste de tus besos Y yo alucine con tu pasión Escribí al lujo de tu cuerpo Me has tomado tu mi corazón Enamorado estoy de ti Ilusionado Con esperanza de que vuelvas a mi lado Enamorado estoy de ti Desesperado Yo no soporto este castigo Que me has dado Fuerte a mi Porque yo te necesito Sin tu calor Yo voy a morir de amor Enamorado estoy de ti Fuerte a mi lado Tu me embriagaste de tus besos Y alucinamos nuestro amor Y venido al rumbo de tu cuerpo Me has robado tu único brazo Enamorado estoy de ti, ilusionado Con venaza de que vuelvas a mi lado Enamorado estoy de ti, ilusionado Y al soporto este castillo que he ganado Vuelve a mi, porque yo te necesito Sin tu calor, yo voy a morir de amor Enamorado estoy de ti, vuelve a mi lado Enamorado estoy de ti, ilusionado Esperando tu regreso, yo voy a morir Si tu no estás aquí Enamorado estoy de ti, desesperado Por las caricias que me diste un día Es que no puedo dormir Nada Enamorado estoy de ti, ilusionado Y es que poquito a poquito se van pasando los días sin ti Enamorado estoy de ti, ilusionado Enamorado estoy de ti, desesperado Me has robado tu mi corazón Vuelve a mi lado ¡Ay! 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 Entre el vacío y la nostalgia de no verte jamás Como decirte cara a cara que si tú te vas Muere mi alma, el silencio muere de soledad Este amor que me mata, este amor que me entiendo Este amor que me sangra y que me da el sentimiento Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Y ha dejado cenizas que aún se ha llevado el viento Este amor de los dos, que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Es un amor que mata Te apretas solo una esperanza de que volverás Y tus recuerdos solo hacen que yo te ame más Te necesito como el aire al respirar Seba mi fuerza, mi sentido, pierdo mi voluntad Este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que me sangra y que me da el sentimiento Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Y ha dejado cenizas que aún se ha llevado el viento Este amor de los dos, que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que me sangra y que me da el sentimiento Este amor que me mata, este amor que no entiendo Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Este amor que me mata, este amor que no entiendo Y ha dejado cenizas que se ha llevado el viento Y que soy yo, otra vez Wilfredo Y ha dejado cenizas que se ha llevado el sueño Este amor que me mata, este amor que no entiendo Dame tan solo una esperanza De que volver a ganar, este amor que no entiendo Me necesito como el aire, al respirar Sepa mi fuerza, pierdo mi voluntad Este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que me mata, este amor que no entiendo Cuando el amor se acaba, da más pasión Llega la soledad que invade el corazón Uno se siente tan triste, uno se siente tan solo Uno presiente que ella tiene otro amor Por eso trato de buscar en otro amor Ese amor que nunca encontré en ti Me dejaste tan vacío, tu cariño era mío Se ha cansado de luchar mi corazón Y me refugio en la soledad para no llamarte Para no llamarte Y mi alma se pregunta cómo podría olvidarte Ese amor no queda nada Cómprate que no me amabas Ay que triste ser que cuando el amor se acaba No te digo que soy No lo supliste ver Tan solo fingías, tú le querías Hoy lo pude entender Y me refugio en la soledad para no llamarte Para no llamarte Y mi alma se pregunta cómo podría olvidarte Ese amor no queda nada Cómprate que no me amabas Y me refugio en la soledad para no llamarte Para no llamarte Y mi alma se pregunta cómo podría olvidarte Ese amor no queda nada Ese amor no queda nada Cómprate que no me amabas Y me refugio en la soledad para no llamarte Y me refugio en la soledad para no llamarte Y me refugio en la soledad para no llamarte Para no llamarte Y mi alma se pregunta cómo podría olvidarte Ese amor que te daba era puro y sincero Y me refugio en la soledad para no llamarte Pero tú lo tiraste Sabiendo que era del vuelo ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Saludado! Y me refugio en la soledad para no llamarte Para no llamarte Y mi alma se pregunta cómo podría olvidarte Ese amor no queda nada Cómprate que no me amabas Ay, qué triste es el querer Cuando el amor se acaba ¡Azúcar! 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 Me volvieron a hablar de ella Y mi mente sin darme cuenta Volví a dudar Donde nos prometimos tanto Nos llamamos a esta casación Sin sospechar Que va a acabar Me volvieron a hablar de ella Me contaron que sigue en ella ¡Cómprate! 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 ¡M Amb! Música Ig Ini مد uncuidad a mi estup nest tipos su tope su Attendez S BLUDA su por ¡Suscríbete al canal!